Un empresario denuncia que Coca-Cola le robó la fórmula de una nueva bebida valuada en millones de pesos. ¿Qué es lo que tenía un valor? Pues todo mi know-how o conocimiento que Coca-Cola quería. ¿Cómo ponerlo en una bebida? ¿Con qué características? ¿A qué precio venderlo? ¿Con qué colores? ¿Cómo comunicarlo? Y eso es lo que se robaron. El aprovechamiento de una transnacional, un monstruo de un gigante en contra de un emprendedor y de que cómo no tienen límites y pasan sobre quien tengan que pasar. Una historia de nexos políticos, económicos y acoso corporativo. Yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Reportaje 14 presenta David contra Goliat. Caso Coca-Cola. Miércoles, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.